¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo, un poquito de Gersoferon 4 y sé que esto va un poco tarde, sé que esto ya lleva incluso una semana en activo, pido perdón, pero es que, bueno, básicamente tuve una semana full trabajo y no pude apenas grabar vídeos, entonces lo siento mucho por la tardanza de las novedades, porque muchos de vosotros ya las sabréis pero bueno, creo que es interesante comentarlo, dar un poco mi opinión, ver qué pensáis vosotros, sobre todo también en plan cuál es un poco vuestra reacción así a nivel de comunidad a estas cosas, que yo en principio, bueno, vamos a hablar primero directamente de cuál es la novedad. La novedad principal que han presentado ya hace un par de semanas para Gersoferon 4 es la llegada de un sistema de suscripción al más puro estilo de lo que conocíamos en los juegos que ya estaban, que eran Crusader Kings 2 y Europa Universalis 4, ¿vale? Básicamente tú pagas 5 euros al mes y tienes acceso a todo el contenido que existe como contenido descargable en estos juegos, ¿vale? Normalmente pues eso, DLCs menores, DLCs mayores y contenido cosmético, ¿vale? Esto yo lo he dicho varias veces, en general el que introduzca un sistema de suscripción me parece que es algo bueno porque creo que es algo que habilita a las personas pues que o quieren probar el contenido nuevo a un menor precio o le abruma la cantidad de DLCs y pueden adquirirlo entonces para personas que no tienen el contenido me parece que es algo positivo, ¿vale? porque es una forma más de hacerse con él o de probarlo, ¿vale? De todos modos, hay ciertas prácticas que no me gustan tanto porque obviamente sé que esto puede dar para argumentar que pues pueden bajar la calidad de los DLCs, etc. Yo creo que una persona se los suele comprar normalmente o cuando salen o cuando están de oferta entonces si eres una persona que ya tiene todos los DLCs como que es una novedad que te va a dar un poquito más igual, ¿no? Entonces, más allá de si es esto algo para todo el mundo, yo creo que no lo es sino que es para la gente concreta o para animar a introducirse nuevos jugadores e insisto, a nivel de ser una alternativa es una opción más me parece que no es en detrimento de nada que ya exista ni te fuerzan a pagarlo, ni hay contenido exclusivo en esta suscripción ni nada del estilo Me parece peor a nivel comparativo pues lo que hicieron por ejemplo con el Crusader Kings 3 de sacar un pack de un Season Pass o como lo queréis llamar que igual te costaba no sé si 25€ más y te venían 3 DLCs que no sabías que cojones iban a ser, ¿no? Eso es algo que me parece peor por ejemplo a nivel de táctica con el consumidor que esto, ¿no? Que esto yo creo que incluso si no te interesa pues lo puedes ignorar perfectamente y no va a cambiar nada para ti, ¿no? Para los que me preguntéis, ¿cuesta 5€ al mes? Se puede cancelar a las pocas horas de darle No sé cuánto cuesta en el resto de territorios, ¿vale? Sé que en España son 5€ al mes Insisto, 5€ por probarlo todo pues creo que está bien, ¿no? Insisto, te viene todo el contenido, etcétera Creo que no es una idea de olla Obviamente este tipo de cosas si da de olla cuántas más acumulas Pues si tienes el Game Pass, tienes suscripción en el EU4, etcétera, etcétera Pues ahí es cuando empiezas a ser yo un poco y da de olla Yo como siempre recomiendo hacerte con los DLCs de oferta Tengo tier list de DLCs Probablemente hagamos alguna más pronto Tengo que hacer tier list de DLCs para animar a la gente a tener más claro un poco cuál es comprarse Así lo podemos hacer en directo para que la gente vaya dando un poco su opinión, ¿vale? Y poco más, no voy a meterme más en el tema de la suscripción Creo que es un poco absurdo Voy a abrir un momento el EU4 Mientras os comento ahora un par de cosillas más Vale Lo estoy iniciando, ¿vale? Y lo que digo, en general No me parece que traiga nada negativo, ¿vale? No creo que suponga nada negativo para los jugadores Y es más, es una alternativa, ¿vale? En fin, otra cosa, esto ya está disponible, ¿vale? Lo podéis mirar en Steam No sé si en... Es que no sé... Sé que el juego está en la... En la Microsoft Store Y en el Game Pass, creo Entonces, no sé si esto se puede adquirir en la Epic Store y en el Game Pass o algo de esto Supongo que sí, ¿vale? Pero bueno En Steam está fijo, ¿vale? Y bueno, otra novedad que esto ya sé que os interesará a nivel de todos los jugadores Es una introducción de un sistema de estadísticas llamado perfil de carrera O algo así que lo podemos ver desde la ventana de inicio de Jersey 0-1-4 Se ven los DLCs de forma así un poquito cosmética ¿Vale? Y puedes ver distintas estadísticas y lo ves por países y tal Estoy abriendo el juego, ¿vale? Para enseñaroslo más tranquilamente Y no es algo retroactivo, ¿vale? ¿A qué me refiero con que no es algo retroactivo? Me refiero con esto A que una vez que iniciéis Jersey 0-1-4 Por muchas partidas que hayáis jugado hasta ahora Las estadísticas no se van a actualizar Y vais a tener de repente un montón de números Todo esto va a estar en cero Y conforme vais jugando, pues irá actualizando ¿Vale? Es algo que es a partir de esta versión ¿Vale? Es algo a partir de esta versión Y por tanto la tristeza es eso un poco, ¿no? Que no podemos ver toda nuestra historia De lo hecho en Jersey 0-1-4, ¿no? Por supuesto, dice además Si tienes todos los DLCs Pues ir haciendo clic en cada DLC Para tener información adicional Creo que se han currado bastante Y es típica cosa que me molaría Que introdujeran en Jersey 0-1-4 Vale, aquí quiero enseñaros una cosa Que me ha enfadado mucho Y ahora hablaremos un poco más en profundidad de esto Pero quiero enseñaros algo que me ha enfadado bastante Y es esto ¿Vale? Yo tengo todos los DLCs del juego, chicos Tengo todos los DLCs cosméticos Tengo todos los DLCs de 20€ Todos los DLCs de 10€ Y esto me parece una falta de respeto al consumidor ¿Vale? Que entres al juego Si tienes todos los DLCs Y te aparezca Que te tienes que suscribir Sobre todo para la gente que no esté informada Y puede pensarse que le falta algún DLC Etcétera Esto me parece que no tiene que ser así, ¿vale? Me parece que le tiene que aparecer a un jugador Que no tenga muchos DLCs O que no tenga apenas contenido descargable en el juego Para que digan Hostia Puedo pillarme esto Y que sea más barato Que tener que comprarme todos los DLCs Pero que esto te aparezca así No me... Me enfade incluso, ¿eh? No me parece que sea correcto para nada Por parte de Paradox Sé que han sacado mods Que eliminan esto En plan que hacen que no te salga esta pestaña Porque encima creo que te sale siempre Que cambias de versión y tal Creo que Esto lo tienen que eliminar ¿Vale? Creo que un jugador que tiene los DLCs No le tiene que salir esto Porque lleva confusión Me parece que es Eh... Demasiado forzado Enseñártelo así Y en general no me gusta absolutamente nada ¿Vale? Dicho esto Perfil profesional ¿Ves? Inscríbete y consigue acceso a todos los DLCs ¿Por qué me tiene que salir esto a mí, chicos? ¿Por qué me tiene que salir esto a mí? Me toca los cojones No me tiene que salir esto a mí Ya tengo todos los DLCs Ahora lo vais a ver Tengo todo, tío No me tiene que salir esto Esto me lleva... Lleva confusión Lleva... Es molesto, tío No Es anticonsumido Bueno, como veis Estadísticas generales ¿Vale? Aquí Y por supuesto podemos filtrar por países Según las partidas con quienes hayamos jugado Partidas empezadas Meses pasados en el juego Horas jugadas Luego esto se convierte en años Por cierto Bateas largas Mayor número de bajas Está muy chulo, ¿eh? Death or Dishonored Perdón Mundo conquistado Naciones liberadas Fábricas construidas Esto es como más específico Chugger for Victory Vehículos recibidos por arrendamiento Vehículos enviados por arrendamiento Países convertidos en títeres Técnicos militares extranjeros con licencia Vehículos convertidos Week in the Tiger Rasgos general desbloqueados Aviones enviados como voluntarios Equipo capturado Man de guns Barcos diseñados Rasgos de almirantes desbloqueados Convois hundidos Gobiernos acogidos Estos gobiernos en el exilio Ya sabéis La Resistance Operaciones exiliosas Agentes reclutados Agentes capturados Battle for the Bosphorus Garas civiles Mayor número de bajas en guerra civil Mayor número de bajas en amigas En guerra civil Esto es un poco raro Aunque aparezca aquí La verdad Pero bueno También es un DLC Que tocaron un poco El tema de las ganas civiles Así que es entendible Y no step back Que es diseñados Cañones ferroviarios Construidos Y trenes bombardeados O sea que Esto es algo muy chulo Por supuesto Mola un montón Que lo hayan introducido Y es típica cosa Que dices Paradox Empiezo a introducirlo Ya al resto de los juegos Probablemente lo hagan Es típica cosa Que mola Pero esto tío Esto tío Que te aparezca esto así Tío Es que miraros Mirad esto eh Mirad esto Es que me molesta mucho O sea Es que me enfada Mirad eh DLCs de este juego Pum 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 Bueno me falta el de sabatón Chicos Mierda Me falta el de sabatón Chicos Me falta el de 3 euros De sabatón Mierda tío Tengo que pagar 5 euros mensuales Para tener todos los DLCs Hostia Hostia Solo tienen que cambiar Euro Esto lo tienen que cambiar No está bien No está bien De hecho De hecho fijaros El nivel de descontento que hay Os lo puedo enseñar A ver Mirad Eh Un post de Reddit eh El post de Reddit más visto Y más votado De esta pasada semana En H4 Paradox Esto es algo inaceptable En un producto Que hemos ya Pagado ya Incluso Si ya he comprado Si ya he comprado Todos los DLCs Gente diciendo Publicidad en el menú Publicidad en el launcher Publicidad en Steam Publicidad en el subreddit Demasiado Si no quieres ver Publicidad en el menú principal Por lo que ya has pagado O sea No quiero ver Publicidad de algo En el menú principal Por lo que ya he pagado Es muy molesto Y lo más molesto De todo Es que ya tengo Todos los DLCs Por favor Eliminad esto Del menú principal Y hay un mod Que lo hace Por cierto A ver si lo queréis ver No advertisement Y encima es compatible Con el Iron Man O sea Pum Bueno A mí me tendría que loguear Y tal Pero pum Me lo voy a poner Fijaros la cantidad De gente que se ha descargado Probablemente es de los mods Más populares 27.000 personas Han visto el mod 8.800 Se lo han instalado Para que veáis 8.000 personas Tío Mods por favor Eliminad esto Necesitamos hablar de esto No está bien Voy a traducirlo así Bueno me deja Desde hace un tiempo Paradox ha estado presionando Cada vez más Su suscripción DLC En más y más juegos Creo que Wii 4 Fue el primero Pero sabíamos Que no se detendrían ahí Ofrecer una opción Para alquilar DLCs En lugar de tener que comprarlos Es buena idea Y no me quejo de eso Es beneficioso Tanto para Paradox Como para las personas nuevas Que no quieren gastar Grandes cantidades Comprando todo el contenido Descargable Es buena idea Pero el marketing Es terrible Como mínimo Cualquier persona Que posea todos los DLCs Nunca debería ver Ningún anuncio De este producto Eso es obvio Todos los departamentos De marketing del mundo Entienden ya el punto De filtrar clientes potenciales Ya ganados Vale o sea La gente como yo O como muchos de vosotros Que ya tenéis los DLCs Probablemente vais a comprar El siguiente DLC Cuando salga Yo probablemente Lo voy a comprar ¿Por qué me tiene que Sería a mí esto? Yo ya soy un cliente fiel ¿Por qué tengo que ¿Por qué me tiene que Sugerir a mí Como empresa O el juego que O el juego que Tengo que acceder a su A su suscripción? Es absurdo Para mí Esto ya no me lo traduce Es que si es muy largo No lo traduce En segundo lugar Quizá no todos Estén de acuerdo con esto Pero cualquier publicidad Dentro del juego Es extremadamente desagradable Te saca de Te saca un poco Del juego Y debe eliminarse Es un producto Por el que hemos pagado No un juego gratuito El lanzador es una cosa El launcher es una cosa Por mí En el launcher Por mí A nivel de novedad Ahora creo que Debería salir Creo que Cuando haya más novedades Rollas en un diario de desarrollo Creo que debería dejar de salir La suscripción Yo creo que El juego debería adaptarse Al nivel de DLCs que tienes En plan Yo creo que si tienes Uno o dos DLCs Te salga O incluso Mira Si no tienes el 50% De DLCs que te salga Pero en cuando tengas El 50% de DLCs Que no te salga O que vaya escalando En función del precio total Pero es que Esto No debería ser así No sé Esa es la dirección En la que va Paradox Aparte del hecho De que esté Abajo en el menú Enfada Yo esto no me había fijado Pero esto Me molesta mucho Que salga esto aquí Me molesta un montón Diréis Trax Te estás quejando De una parida Es el puto menú Lo ves en un momento No me quejo De que lo metan aquí Me quejo De que lo metan aquí Si ya tienes los DLCs Vale Y espero que se note Se quede clara La queja Vale Yo creo que lo he mencionado Varias veces Bueno chicos Creo que está todo dicho Esto mola mucho Vale el perfil profesional A ver por dónde van llevando Ahora el Jui 4 Tengo curiosidad Poco más que comentar Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Chao Chao Chao